La verdad que ha sido extraordinario volver a disfrutar una sensación maravillosa como es ganar la Champions en tan solo tres años. Un premio al sacrificio, al esfuerzo diario, después de una temporada dura, difícil, de altibajos, con muchos cambios de cosas que pueden desequilibrar al plantel. Y bueno, yo creo que es la recompensa, ¿no? El primarnos y darnos la oportunidad de jugar la final y, hombre, afortunadamente volverla a ganar, pues la verdad que ha sido increíble. Una sensación de nuevo inolvidable para marcar y dejarla con un huequito en tu corazón y ahora ya tendremos tiempo, ¿no? Para hacer balanza, ha sido un partido muy duro, muy intenso, porque hemos tenido a un rival enfrente que ha dado la cara, que en parte ha hecho todo lo posible por intentar también ganarla, desde como capitán del Madrid, felicitarlo por el gran año que han hecho. Han hecho un trabajo extraordinario, pero el fútbol tiene eso, no pueden ganar los dos y afortunadamente la Copa se viene para casa. Sería muy torpe, por mi parte, no hablar de Casemiro, que ha hecho una grandísima temporada. Al principio quizás no tuvo esa continuidad, no tuvo esos minutos, pero eso refleja el trabajo de todo el plantel. Son importantes tanto los que juegan como los que no y Casemiro aprovechó muy bien la oportunidad y ha rendido como se esperaba. Ha dado mucho equilibrio, ha defendido y ha ayudado en la parte que quizás el Madrid más necesitaba y por eso quizás haya que destacarlo. Nosotros estamos contentos con el trabajo de todos mis compañeros, de todos siempre salimos para dar el máximo y al fin y al cabo hemos terminado la temporada de la mejor manera posible. Le tengo a ellos el máximo respeto y valoro mucho lo que han hecho porque nadie les ha regalado nada y han hecho un magnísimo trabajo durante muchos años y ahí está, poder disputar una final. La sensación, obviamente, son increíbles, maravillosas. Mi primer año como capitán poder levantarla es un tremendo orgullo, representar al mejor equipo del mundo y hacerlo como capitán y tener el orgullo y el privilegio de poder levantarla con los dos brazaletes. Es maravilloso, maravilloso, la verdad, una sensación. No sé si diferente porque realmente cuando ganas no piensas en uno mismo, no piensas en algo individual porque la primera, como dije el otro día, la primera vez siempre sabe de diferente. La primera el Livoa se saboreó muchísimo, sobre todo por cómo se dio el resultado y el juego y esta pues igual, las Champions siempre se saborean. No ha tenido un sabor especial pero en mi corazón siempre quedará que la de Milano la levanté yo. Yo creo que hablar de Sisu es hablar de humildad, de trabajo, de constancia, de ilusión, de optimismo y eso pues lo transmitió desde el primer día que llegó y el equipo lo acogió muy bien. Y al fin y al cabo hubo un cambio terrible, un cambio y un feeling con los jugadores que no había anteriormente y a raíz de ahí pues él es fruto y merecedor justo también de esta victoria. Y por eso lo celebramos y le pegamos el manteo que se merecía. Siempre que tiras un penalti pues es inevitable que se te vengan pues cosas tanto negativas como positivas. Te acuerdas del Panenca, te acuerdas del penalti del Valle y dudas, ¿no? En tirar otro o no pero viendo a Obla que aguantaba mucho descarte la posibilidad al 100%. Lo aguanté un poco y la verdad que ha habido una regularidad de aciertos muy buena en la tanda de penalti y bueno, el fútbol es duro. Quizás cuando te toca disputar la final en penalti pues lo ves como más cerca. A nosotros nos ha tocado la cara buena que es disfrutar de esa victoria. Me la llevo para mi casa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.